Una transformación tendrá el parque de la octava etapa del barrio La Esperanza, también conocido como La Lulada. Allí el gobierno Unidos Podemos invertirá cerca de 1.390 millones de pesos con el fin de adecuar un espacio óptimo para el disfrute de la ciudadanía. Me gustó mucho la acción que van a hacer con el parque porque aquí puede salir mucho abuelito, mucha persona en la tercera edad, hacer su recreación, distraerse, tomar un aire puro, que eso nos está haciendo mucha falta acá en este sector. El moderno diseño que dará paso al nuevo parque contempla terrazas, zonas verdes con plantas ornamentales y una vía peatonal. Además se respetarán los árboles allí sembrados que garantizarán una buena sombra a la comunidad. Hay una satisfacción total de la comunidad, pues vuelvo y le digo, fuimos bendecidos que en este sector, en donde abarcan más de 25 barrios, nos vamos a aprovechar con este parque. Durante la socialización se atendieron las inquietudes de la comunidad respecto a este proyecto que tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. ¡Gracias!